Bueno, hoy han salido los datos de paro registrado, son los datos peores de nuestra serie histórica, de la serie histórica de Castilla y León, pero también para el conjunto de España. Pero esto tiene unos matices. Hay que cogerlos con cautela porque hemos observado que se está apuntando gente al paro que realmente no es parada. Cuando una persona tiene suspendido su contrato, no ha acabado su relación laboral. Esto quiere decir que la suspensión del contrato no es una rescisión del contrato, por tanto no debe figurar como paro registrado. Pero hay gente que por desconfianza o por desconocimiento lo que quiere es cobrar sus prestaciones y se ha apuntado al paro. Como no tenemos una atención presencial y no se pueden verificar ciertos datos, porque estamos dando de alta a personas incluso que nos mandan sus datos por WhatsApp, habrá que cribar en el futuro estos datos. Castilla y León supera los 8.900 parados más con respecto al mes anterior y en España se superan más de 300.000. Estos son, como he dicho, los peores datos de nuestra serie histórica, porque los marzos suelen ser buenos y solo ha habido tres marzos en la serie histórica de Castilla y León, igual que en España, en el que los datos fueron malos, que fueron en los años peores de la crisis anterior, en el año 2009, en el año 2010 y en el año 2012. Los datos peores del año 2009 hablaban de 5.000 parados más. Los datos de ahora hablan de 3.900 parados más que en esa época. O sea, que son nuestros peores datos. Evidentemente, por una coyuntura que todos sabemos, que es la alarma y la alerta sanitaria que se ha creado con el COVID-19, a partir de que se decreta el estado de alarma el día 18 de marzo, hemos visto que evolucionaba fuertemente las inscripciones en el paro en nuestras oficinas y esto representa los datos que tenemos ahora. Pero vuelvo a decir con cautela, porque hay gente que se está apuntando al paro que no son parados. Cuando una persona tiene suspendido su contrato, no está parada, no es paro registrado y no debe figurar como parado. Simplemente tiene suspendida su relación laboral, pero no tiene extinguido su contrato. Y además, le quiero recordar a toda esta gente que no se apunte al paro, porque ya son las empresas las que mandan la relación de trabajadores para que cobren la prestación. Los datos son malos para todas las provincias de Castilla y León y para todos los sectores, pero evidentemente hay dos sectores muy castigados, el sector de la construcción y el sector de los servicios. Son los que más han perdido empleo. Y luego vemos que hay actividades, sus sectores, que se están comportando positivamente, como es el sector sanitario, que ha descendido el paro y ha aumentado el empleo, o el sector de atención a nuestras personas mayores en el sistema residencial, o la gestión administrativa y gestión de seguros. Estos subsectores han descendido en paro y han aumentado la actividad. Pero evidentemente hemos perdido mucho, mucho empleo en el sector de la construcción y en el sector servicios, que son los que más están siendo perjudicados por esta crisis. Bueno, dentro de estos datos malos, vemos que en el cómputo interanual somos las tres comunidades autónomas donde menos aumenta el paro, conjunto con otra comunidad como la de Murcia. Y además vemos que todavía en León, en el cómputo interanual, es una provincia que se comporta bien. Hay menos parados que había el año pasado. Y hay un sector que no ha perdido empleo, que es el sector agrario. ¿Por qué? Porque Castilla y León es muy pujante dentro de su sector primario y esto está soportando un porcentaje importante de nuestra economía. Hay un buen comportamiento porque son servicios esenciales, se está garantizando la cadena alimentaria y nuestro sector primario, nuestro sector agrario, nuestro sector ganadero y nuestra industria agroalimentaria no está perdiendo actividad y esto soporta una parte importante de nuestra economía y de nuestra actividad económica. Muchas gracias. 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 Gracias.